El amor no es un instrumento de conveniencia, es un proceso de auto-aniquilación. ¿Estás listo? Para de alguna manera deshacerte. Sabes que caer enamorado significa que algo de ti debe caer. Así que, necesitamos entender esto. Si algo más grande que tú necesita sucederte, aquello que tú mismo has hecho de ti, es decir, tu creación, debe deshacerse. Solo entonces, algo de la creación del Creador te tocará. Estar enamorado significa solo que, que... No se trata de tu pensamiento y emoción. Una dimensión más allá de ti se ha vuelto una parte de ti. Si madura, se convierte en devoción. Si madura más, lleva a la disolución. Entonces, que seas bendecido con esta posibilidad, que algo más allá de ti te suceda. La vida es un fenómeno fabuloso para alguien que sabe cómo montarla. El que sabe cómo montar una ola. Puedes ver qué tan fantástico y fabuloso es. El que no aprende cómo montarla, será aplastado por ella, amenazado por ella. Un muy buen surfista. Su sueño sería un tsunami. Lo que todo mundo piensa que es un gran peligro, a él le gustaría surfear eso. Así que solo es cuestión de habilidad y competencia. Esto es de lo que se trata la sana espiritual. La espiritualidad no es una discapacidad. Es un empoderamiento tremendo. Si haces la cantidad correcta de trabajo contigo mismo, puedes manejar y montar cualquier ola de la vida. De cualquier forma que venga, es mi deseo y mi bendición. Cada uno de ustedes debe convertirse en surfistas. Lo que sea que la vida te aviente, tú deberías ser capaz de manejarlo y montarlo. Y conocer la alegría de vivir, porque esta es una cantidad limitada de tiempo. La ira no es una acción. Es solo una reacción. En un estado de reacción, tú estás naturalmente en un estado de esclavitud. Necesitamos entender esto. Cuando algo diferente al núcleo más profundo de ti mismo determina lo que haces y cómo eres, eso es esclavitud. Bueno, la ira es una forma segura de estar esclavizado. Pero muchas personas piensan que la ira es un tipo de empoderamiento. Sí, si tienes burros alrededor de ti. Podrías haber producido algunos resultados con la ira. Pero si intentas esto cada día, después de algún tiempo nadie estará a tu alrededor. Quien eres es algo completamente hecho por ti. Así que por lo menos la manera en la que eres debe ser a tu gusto. Si ni siquiera tú eres de tu agrado, ¿por qué deberías soportarte el resto del mundo? Una cosa debes hacer. Esto es una responsabilidad fundamental. Y esto es algo que mereces, que tú debes ser a tu gusto. Eso significa que por lo menos cuando estás solo, estás bien. Cuando tratamos con el mundo, hay muchos retos. Por lo menos cuando estás solo, tú debes ser un acontecimiento maravilloso. Esto es algo que debes hacer. Esto es lo que significa el proceso espiritual, que tú te hiciste a ti mismo a tu propio gusto. Bueno, le agradarás a algunas personas. Algunas personas no les agradarás. Pero si tú no eres de tu agrado, entonces ¿cuál es el punto? Esto es lo que significa karma, que tu vida es tu creación. Haz que suceda que tu vida sea una experiencia placentera para ti. Una vez que eso suceda, verás. De alguna manera serás del agrado de todos. Siempre habrá algunas personas a las que no les agrada nada. Está bien, son libres de hacer eso. Pero lo más importante es que tú estás sucediendo de la manera que quieres ser. Hagamos que suceda. Ingeniería interior, les digo. Debes diseñarte a ti mismo de la manera que quieres. De lo contrario, ¿cuál es el punto de vivir aquí? De lo contrario, ¿cuál es el punto de vivir aquí? No, 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 no. ¡Gracias!